serpiente cósmica roja liberando la fuerza vital se renueva la energía permanentemente cuando se vive en tiempo presente hoy la visión se expande a través del instinto ayuda a recuperar la confianza interior por lo tanto confía en lo que tu instinto y tu percepción te muestra más que lo que puedan ver los ojos cuando dejas de luchar contigo mismo sentirás como tu energía se renueva fluye no tienes nada que probar la visión solo es tuya tú puedes crear tu propia existencia a través de tu visión vuelve a ti y permítete sentir quién eres en esencia busca esa luz resplandeciente y hazla surgir disfruta de tu presencia y extiende tu amor a todo hazlo con pasión hoy puedes cambiar de piel dejar atrás el pasado renovarte como lo hace la serpiente todo puede volver a empezar cuando tú decides dejar el pasado atrás con aceptación comprensión y una visión real aquí y ahora hay un avenido muy extenso de infinitas posibilidades elige ser quien eres en en verdad tu propia vida confía en ti no dudes sigue tu camino con certeza hacia el éxito yo soy maritere sabrina psíquica médium te envío miles de bendiciones y un gran abrazo de luz ahí donde tú me escuchas si no es có настоящión de sus títulos especiales si no eres cáldo de luz